Buenos días, presidente, buenos días, compañero asambleísta. Gracias por darme la palabra, ¿no? Qué casualidad, la compañera Paola siempre le cae, a mí nunca. Yo creo, y estoy de acuerdo, presidente, y disculpe que le diga, y algunos de nosotros estamos enojados. ¿Por qué? Porque pedimos la palabra y nunca nos la dan. Yo coincido con el compañero asambleísta Ferdinand. Bien, estoy de acuerdo que hay que dar la palabra por bancada, pero también estoy de acuerdo y creo firmemente en que esos nombres tienen que aparecer en la pantalla. Si bien es cierto, una bancada pide la palabra, tiene que estar ahí primerito, pues el nombre. Y de ahí me paso a la palabra a la bancada del Partido Social Cristiano y tiene que estar abajo el nombre y vamos en orden. como van pidiendo la palabra, pero se debe enfocar en las pantallas porque no se puede manejar a misterio. No creo coincidentemente que lo acompañara Paola, y no estoy nada en contra de ella, ojo, pero siempre le cae la palabra, qué afortunada. Un aplauso para usted, compañera, muchas gracias. Segundo, estoy acá para defender como ADN también la posición nuestra, como bancada. El compañero Mojinga tenía que sumar y no le dieron la palabra. Jorge también tenía que sumar y no le dieron la palabra. El compañero Parra fue a pedir, a pedir la palabra y dicen que alguien de nuestra bancada pidió que cierren el debate. Quisiera saber quién fue el que pidió que cierre el debate, porque nos quedamos con las ganas de poder defender nuestra posición. Gracias por tomarme el tiempo, muy amable, muchas gracias. Pero quiero aprovechar al máximo, ya que ojalá me vuelva a caer la palabra la próxima vez. Un segundito, señor asambleísta. Orden, por favor, le ruego, señor asambleísta. Gracias. Entonces, quisiera, por favor, y pedir enfáticamente, y yo sé que más asambleístas coinciden conmigo, que en esa pantalla salgan los nombres de los asambleístas que piden la palabra, por transparencia a los debates. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.